La idea es después de la experiencia y la relación que tengo con Fuenlabrada y con las personas de aquí, pues bueno, fue jugar un poco con la arquitectura del lugar, del espacio, del contexto, no solamente del edificio, sino del lugar, de todas las personas que pasan, y es un poco contar que una ciudad, más que los edificios que la construyen, son las personas las que le dan forma, carisma, color y la idiosincrasia, de culturas de diferentes procedencias, orígenes, ideologías, colores, referencias, y es un poco pues, he querido trabajar un poco todo eso, pero sin querer cerrarlo, sin querer ponerle un título ni un nombre, sin querer etiquetarlo, y que cada uno lo haga un poco suyo, entonces, pues, lo que sí he buscado mucho ha sido respetar la arquitectura del espacio y del lugar, para que se relacionase con las diferentes plantas del edificio, o como la imagen que hemos hecho ahora aquí abajo con todos nosotros, las personas que han querido participar. En realidad, esto es el primer paso de un proyecto, que es el de intentar hacer un museo al aire libre, y no es que es intentarlo, es que ya se ha dado el primer paso, y no son trabajos de encargo, es adquisición de obra como si fuera una colección, para poner en valor el trabajo de los artistas y el de la ciudad. Bueno, estamos disfrutando de estas maravillosas obras de arte urbano, que se están inaugurando hoy, impresionante. Pues sí, esto es el comienzo de un gran proyecto, que va a ser un museo de arte urbano al aire libre, y creíamos que no había mejor forma de empezar que por la Casa Consistorial, por el ayuntamiento de nuestra ciudad, en unas paredes que pensábamos que eran excesivamente grises, y les hemos dado color con dos obras de arte magníficas, de dos artistas internacionales, que son punteros, estamos hablando de Susos 33 y de Felipe Pantone, dos personas que, como digo, han plasmado su obra en nuestro ayuntamiento, y creo que es un día festivo para celebrarlo. ¿Que eso se pueda convertir en una ruta turística? Pues probablemente sea una ruta para aquellos que les gusta este tipo de arte. Te digo eso porque existe, en otras ciudades europeas existe. Estoy seguro de que esto lo que se va a convertir es, primero, en que la ciudad va a ser más bonita, y segundo, en que va a atraer a personas para que se interesen en este tipo de arte que, pues ahora mismo es puntero a nivel internacional. Hay que darle la enhorabuena a su concejalía otra vez, una de tantas, ¿eh? Porque este es un proyecto, la verdad, que es muy interesante, y que yo creo que va a dar mucho que hablar de Fonlabrada en España y en el mundo. Sí, eso es. Este proyecto, aunque comenzamos con dos obras en este momento, con dos internacionales, con dos artistas internacionales de arte urbano, pues ya tenemos previstos los siguientes murales para distintas paredes medianeras importantes de la ciudad, con artistas tan importantes como, pues, artistas como Bey, uno de los más internacionales y más importantes, o Semeos, Difeis, un artista que no recuerdo en este momento qué es una ciudad africana. Quiero decir que los artistas más importantes de arte urbano de todo el mundo van a tener presencia en nuestra ciudad de aquí a poco tiempo. Cada año irán incorporándose nuevas obras en distintos lugares de Fonlabrada, y va a convertirse en un museo de arte urbano al aire libre, reconocido nacional e internacionalmente. ¿Qué te parece todo esto que se ha enseñado hoy? Muy bonito. Tendrían que hacer mal. Mal por todas las obras. El arte en la calle, ¿no? El arte en la calle. Alegría. ¿Lo estás pasando bien? Muy bien. Muy bonito, la verdad es que sí. Muy bonito. Lo vi en el Facebook, la publicación, y dije, bueno, vamos a pasarnos aquí. Mira, aquí tengo a las niñas que se nos están pasando bombas. La verdad es que muy bien, muy bien. Y me parece muy bien que se hagan cosas para todas las edades. Me parece muy bien, porque hacen cosas que a los niños les gusta, el hip-hop, el baile, pues sí. ¿Y las pinturas? Ay, eso me ha encantado. ¿Sí? Está muy chulo, porque hay gente que hace cosas que les gusta y a los demás también hace que les gusten. A mí me ha encantado. ¡Qué maravilla! Me parece arte total. ¿Cuál de los dos murales le gusta más? A mí este. Este. ¿Por el color? ¿Por qué? Por el colorido, por el colorido. Porque es muy psicodélico, me encanta. ¿Qué le parece que Fonlabrada se esté haciendo moderna? Estupendo. Muy genial. Ya era hora. Me parece muy bonito. Yo también decoro y tal y hay que hacer más de esto, en Fonlabrada. ¿Esto es un trabajo de chinos? No. ¿No? No, creo. Para nada. ¿Cuatro días han estado ahí? Bueno, aquí en Suizo le mete caña. Pantone también. El otro es de Pantone. Sí. ¿Te suena, no? Bueno, sí. ¿Qué le parecen los dos murales? Pues muy novedoso, como le he dicho anteriormente. Y muy artístico. ¿Y cuál le gusta más de los dos? Me gusta más de los dos las sombras, yo creo. ¿El de las sombras? Sí. ¿Por qué? Porque digamos como que es más social. Con la gente, ¿no? Exactamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!